Mega 98.3 te invita a pedalear el nuevo disco de bicicletas. Un poco para atrás. ¿Para qué me voy a correr? No hay lugar acá. ¿Qué quieres que haga? Bueno, no... ¡Ay! 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 ¡Che! ¡No, no jodas, viejo! ¡Ay! ¡Pará! Bueno... Bueno, no te me pegues tanto atrás. ¿Qué va a pensar la gente? Que estamos en la bicicleta, claro, porque nosotros queremos que vos tengas una bicicleta junto a Bicicletas y su nuevo disco. Vení un poquito... ¡Ay, que no llego! ¡Pará! Este es el nuevo disco de Bicicletas. Y si cantás la canción El Pistolero del Amor, te llevas... ¿Esto? Esta bicicleta. ¡Ah! ¡Cling, clau! Mega 98.3 te invita a pedalear el nuevo disco de Bicicletas. Literalmente. Porque todos somos El Pistolero del Amor, te estamos pidiendo que nos dejes ese fraseo de la canción número 5 que está en el último disco de Bicicletas. Y que dice... ¡Porque yo soy... El Pistolero del Amor! Con ello solo ya estás participando porque todos los días estamos eligiendo finalistas para llevarte la bicicleta de Bicicletas. ¿Cómo? ¡Sí! Magia, amor, locura y mal. Lo nuevo de Bicicletas tiene premio en Nos Conocemos Bien. Abro mis ojos y veo tu sangre. Escuchá al Pollo Itamara todas las mañanas. Participá por la bicicleta. ¡Todos los días! Buscamos una persona que se comunique al 453-4200 y nos diga... ¡Porque yo soy... El Pistolero del Amor! Mega 98.3 Puro Rock Nacional ¡Porque yo soy... El Pistolero del Amor!